Se encuentra el aire La fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas cerros Debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi sueño Aunque soy perfecto No me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad resulta solo como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Tú Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Fui caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor, su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundía mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Que me hacía fui y que poco entendí Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Si nada me cuenta fui yo quien escondí Me alejé y con ello entendí Que tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Que me atrapa y no me suelta Que me alivia y me libera Es que tu amor no trae cornea, no señala ni olvida Que por mí entregó su vida, que soy yo aquella oveja que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa, me abrazó con sus caricias Es que tu amor me ennudece y me agita, es mi lámpara encendida, es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene prisa Gracias por ver el video